En la cabecera municipal de Chilapa se vivió la famosa Tigrada, en la que cientos de habitantes, entre jóvenes, niños, mujeres y adultos, se vistieron de tigre para salir a las calles y así llevar a cabo la festividad en honor a la Santa Patrona de la Virgen de la Asunción. Esta fiesta es una de las más grandes e importantes no solo de Chilapa, sino de la región de la entrada de la montaña por la presencia de personas con máscaras de jaguar y sus vestimentas que se presentan en las calles durante todo el día, como es la tradición. Además de que se llevó a cabo una caravana, en la que también vino la presentación de algunas danzas y contingentes en alusión a la famosa Tigrada de Chilapa. En el centro de la zona urbana se montaron estantes de venta de los trajes de tigre, así como se ofreció gastronomía y otras mercancías. La mayoría de quienes participan son hombres y mujeres que mantienen la tradición, aunque algunos cumplen mandas que realizan durante todo el año. Es una tradición arraigada y de trascendencia para la cultura de Guerrero. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.